Análisis de la materialidad urbana. ¿Cómo es la materialidad del espacio público de tu ciudad? Quizás existe contraste de tonos que se observa en el pavimento o está enmarcado por tonos grisáceos de losas de granito y adoquines de cemento. La materialidad es la superficie exterior o apariencia de las cosas, la cualidad de material o ser físico. Los materiales que conforman el paisaje urbano se nos presentan como expresión de las múltiples y diversas entidades que configuran a la ciudad. Podemos apreciar que en la imagen la composición se define por el juego de varios focos de vegetación abundante, emplazados en islas circulares que se ubican a un nivel por debajo del plano del suelo, circunstancia que deriva en una percepción de vegetación de escasa altura en relación a los otros componentes de la plaza y del entorno. La horizontalidad de la plaza se ve interrumpida por el ritmo vertical de los árboles ubicados en los bordes de la acera. Estos elementos ayudan a suavizar la impresión de dureza transmitida por los tonos grisáceos predominantes del lugar. En la siguiente imagen podemos apreciar al interior de la plaza los diversos lenguajes de sus materiales constructivos. El más evidente es el contraste de tonos que se observa en el pavimento. Este espacio está enmarcado por tonos grisáceos de losa de granito y adoquines de cemento. Este espacio interior de las islas ha sido destinado a diferentes funciones. Cinco de ellos están ocupados por vegetación. Dos corresponden a zonas de juegos infantiles. Otro está siendo utilizado como espacio recreativo de mascotas. Y en último sirve como un lugar de recreo y ocio. Dentro de la imagen global de la plaza, los postres de luz tienen un peso significativo. Observados a distancia, conforman juegos de línea verticales y oblicuas, produciendo una sensación de movimiento. Se han implementado faroles puntuales por cada zona de la plaza. Podemos apreciar el desnivel de las islas para producir una iluminación eficiente y el que obliga al soporte de las luminarias a descender la altitud del punto de luz. Confort visual y estético. El exceso y la carencia de luz pueden causar malestar visual. Los cambios importantes en los niveles de luz o el contraste agudo, el que se percibe como deslubramiento, puede causar estrés y fatiga, ya que el ojo humano se va adaptando permanentemente a los distintos niveles de luz. Es importante priorizar siempre la luz natural. La luz natural siempre va a ser más cómoda para los seres humanos, ya que es la fuente de iluminación a la que nuestros ojos se adaptan naturalmente. No solo tiene un impacto comprobado en la salud y el bienestar, aumentando la lucidez durante el día, mejorando los patrones de sueño y disminuyendo el riesgo de depresión, entre otros muchos aspectos. Un caso práctico es acerca de la avenida meridiana de la Plaza Alcamp. Al transitar por dicha avenida, podemos observar un bajo nivel de utilización y el deterioro de los materiales estructurantes de la plaza. Desde la acera frontal a la plaza, se puede apreciar cómo este espacio se encuentra marcado por una horizontalidad, configuración que adivine de las relaciones de proporción entre el entorno y las entidades del lugar. Su composición se define por el juego de varios focos de vegetación abundante, emplazados en las islas circulares que se ubican a un nivel por debajo del plano del suelo. La horizontalidad de la plaza se ve interrumpida por el ritmo vertical de los árboles ubicados en los bordes de la acera. Estos elementos ayudan a suavizar la impresión de dureza transmitida por los tonos grisáceos predominantes del lugar, donde podemos apreciar algunas características de la materialidad en dicha plaza. En conclusión, mencionamos acerca de la materialidad urbana en dichos espacios públicos, la configuración de ciudad que tiene esta materialidad y por último, el confort visual, lo importante de la iluminación natural.